en este vídeo que voy a contarles las cosas nuevas las actualizaciones que pasó acá en formar y bueno suscríbase a este canal si no están suscritos sigan en mis redes sociales y bueno nada más que decir nada más que hacer tantos rodeos o si no ustedes se van a aburrir lo dejo con este vídeo 2 recién entré al fortnite y me di cuenta que faltan 10 días para el evento final que quiere decir esto retrasaron el evento y se estará preguntando santi por qué no retrasar bueno lo retrasaron porque ustedes saben que en eeuu se están pasando cosas malas por el kobe 19 que están pasando cosas que ya pasaron el millón de contagiados después que mataron al al negrito gore floyd si se conoce si se llama así y después viene con lo más épico que está pasando acá en eeuu anónimos anónimos es un hacker qué bueno que la última vez que mandó que hizo un vídeo fue en 2017 y bueno hoy volvió a a infiltrar cosas a revelar cosas que la el gobierno de eeuu no lo dijo no es como que no me lo puedo creer no nos contó algo estoy recontra los juegos con ellos no no pero hay cosas que infiltró anónimos que no lo puedo decir porque youtube me lo pueden monetizar si yo sé bien pero bueno lo único que puedo decirles sobre anónimos que infiltró varias cosas una cosa que les puedo decir fue de donald trump eso lo único que puedo decir y filtro algo de nada del trump y si ustedes quieren que quieran ver las cosas que infiltró vayan al vídeo que le deja acá en la descripción que se llama julián abdala y bueno que ahí explica todas las cosas que él reveló y bueno ahora sí les voy a explicar por qué está pasando estas cosas bueno ya recién le expliqué que están pasando ocurriendo bastantes cosas en eeuu que ya pasaron el millón de enfer de contagiados después qué bueno en lo que está pasando que está explotando todo la gente está explotando edificios de la policía y bueno pasan muchas más cosas que la verdad es impresionante lo que pasó y prenden fuego todo les importa nada hacen protestas todo y bueno esto pasó en manopolis me parece que fuera que al el gordo blog floyd dice bien si se llama así y le pagó con 20 dólares a la policía y bueno y el policía se lo tomó como mal y dijo eso falso esos mil 20 dólares son falsos y bueno le agarró la gana que él agarró lo tiró al piso y bueno lo lo hago y bueno se murió y esto le pasaron a bastantes y cosa le dice a bastantes juegos acá los de uti war son le pasó lo mismo que retrasó el evento las temporadas dos y tres por este mismo que este mismo problema que está pasando en eeuu lo mismo acá con fortnite y con varios juegos más me parece que con fifa 20 lo mismo que iban a hacer un evento igual y lo retrasaron por este tema que está pasando y bueno muchos juegos más está le está pasando todo esto y bueno esto es lo que yo quería decirles si ustedes no no tenían ni idea de por qué está pasando esto que se retrasó una semana más y tres días más y bueno y es por eso que el tema que está pasando en eeuu que se les complicó todo todo igual viste que alta lástima y bueno vos mira la máquina de doomsday es que ya ni se puede ver por mirar vos mirarlo ya para mí no puede más para mí no puede entrar más energía en para mí ya en la próxima actualización esto va a explotar va a explotar va a explotar y bueno eso lo único que se sabe la nueva actualización que sacó fortnite de la agencia de midas y bueno la máquina de doomsday la verdad que está impresionante está impresionante y está a punto de explotar otra cosa que yo vi en el juego que hay como nuevos bailes y bueno vamos a empezar con los retrasos de las skins conocidas como la de de greft y la de la otra youtuber que no me acuerdo bien con el que le los una frutilla y bueno y nadie más esas dos skins van a salir en la temporada 2 en la temporada 3 del capítulo 2 de fortnite y bueno lo retrasaron por este mismo motivo otra vez porque se decía que esa misma skin iba a salir uno de estos días pero bueno se retrasó le cambiaron la cara lo único que se está de esa skin le cambiaron la cara un poco porque estaba la cara era nada que ver y no le cambiaron la cara y ahora está un poco más realista y bueno y vamos a con a la skin que todos nos importa mucho la skin de de greft hasta que él lo dijo en uno de sus vídeos que va a salir en la temporada 3 del capítulo 2 de fortnite bueno eso es lo único que se sabe de las skins que va a salir en la temporada 3 del capítulo 2 otra cosa dicen que van a esperar tres días más o sea termina el evento de fortnite y 3 y van a esperar tres días más por ahí el 14 de junio ahí vamos a poder entrar y vamos a poder jugar el evento final vamos a ir al capítulo 2 temporada 3 de fortnite y bueno eso es lo único que yo sé de fortnite si quieren otro vídeo ahí de las nuevas actualizaciones lo que yo sé de fortnite lo que va a estar a punto de salir este vídeo tiene que llegar a los 10 likes y mañana van a tener o tal vez otro día van a tener lo nuevo que sacó fortnite el día de hoy chau también chicos no te olvides de suscribirte a este canal pero bueno si vos no te has suscrito a este canal suscríbete por favor que en el futuro van a pasar cosas extremas en este canal y bueno nada más que decir seguirme en mis redes sociales y bueno nada más que decir mañana nos vemos en un nuevo vídeo chao